Hay muchas, o sea, todos los fines de semana, digamos, sí, todos los fines de semana, digamos, venimos trabajando, bueno, desde que yo ingresé en junio del 22, siempre tuvimos actas y de hecho ya doctor John tuvo una clausura previa, nada más que, como siempre digo, Diego, nosotros no damos a conocer los procedimientos, son las personas, las partes o los ciudadanos los que dan a conocer, ellos hicieron un comunicado la vez pasada, estuvieron clausurados, ellos aprovecharon esa clausura para reacondicionar el lugar, no es la primera clausura que tienen, no abrieron obviamente el público, que era lo que implica la clausura, estuvieron reacondicionando y bueno, luego, municipalidad viene acompañándose mucho tiempo a doctor John, porque a veces ellos van un paso más adelante, más allá de la excelente relación que tenemos con los propietarios, siempre hablamos en términos muy bien, totalmente, correctamente, Diego. Y bueno, se llegó a un punto en que se solicitó un informe de parte, porque ya municipalidad no podía seguir acompañando por medio de nuestro ingeniero, ya le solicitamos un informe de parte, así que ellos presentan el informe que todavía le requiere una habilitación definitiva, porque se están analizando por nuestros profesionales, en donde su informe, yo creo que Claudia lo dijo esto, establece una capacidad, un aforo de 100 personas. Ellos venían cumpliendo luego, eso fue en el mes de agosto, que lo presentaron en las primeras semanas de septiembre, y obviamente a veces incumplía con un aforo de 110 personas, 115, que obviamente yo lo consideraba, porque no era un exceso total, y obviamente siempre incumpliendo lo que es los decibeles, eso es un tema que nos cuesta solucionar, obviamente que afecta la tranquilidad de los vecinos. Bueno, luego me llegan dos actas seguidas de dos fines de semana, donde se accede de manera importante lo que es el aforo. Y bueno, yo obviamente que ya entra mi responsabilidad como funcionaria, que yo no puedo ver un acta y dejarla pasar, y obviamente una multa, porque yo a veces leo comentarios de que el municipio tiene como intereses de recaudación jamás, ningún ejecutivo me preguntó ni me solicitó cuánto hemos recaudado por mes en el juzgado, jamás. Y lo que más nos importa es restablecer la conducta, bueno, de los infraactores, ¿no? Bien. Bueno, también dicen que no son para todos iguales, por ejemplo, mencionaban mucho el rancho, ¿por qué la gente los compara mucho con que no hay mano dura allá y acá sí? Eso va a ser un trabajo, tengo acta de otros lugares, va a ser un trabajo que... ¿Eso es el lugar porque la gente lo menciona? Digo, hay muchos comentarios, ¿no? Sí, acta, digamos, del rancho se hace el mismo trabajo, digamos, seguridad ciudadana está siempre presente, incluso hasta los padres autoconvocados, obviamente no tienen que ver con el municipio, pero siempre se trabaja en el rancho. En cuestiones de aforo tengo otras actas de otros lugares donde se controla el aforo también y siempre se respeta. Bien, ¿por qué tenés ese criterio de la faja no en tu gestión? Ah, no. ¿Otros jueces de faltas la han utilizado? Era por un motivo de que si lo cumplen no tiene sentido de poner la faja. Si ellos, de alguna forma, digo ellos o cualquier otra persona, porque de hecho, Diego, digamos, en este tiempo también he clausurado hasta comercios, que a lo mejor iban los impactores de bromatología y obviamente tenían desorden, mercadería vencida, entonces yo le emitía una resolución, lo clausuraba por unos días para que ellos puedan, digamos, ordenar la mercadería, sacar la vencida, municipalidad, retirar... Pero la primera instancia está clausurada, digo. Sí, y no he colocado la faja, porque si hay buena voluntad de que lo van a cumplir, no tiene sentido. Lo podría hacer. Si no hay buena voluntad, ¿después se aplica la faja? Sí, por ejemplo, si hubieran abierto de todas formas, hoy lunes tendría que haber ido a colocar la faja. Pero no, no descarto no hacerlo en algún momento, pero mientras cumplan con... Sin duda eso de la faja es un detalle menor, ¿no? La gente, a ver, también preguntaban esto, ¿es una habilitación provisoria lo que tiene hasta el momento, entonces? Sí, hace muchos meses que tienen, sí, habilitación provisoria, sí. Ustedes buscan que sea algo definitivo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, siempre se acompañó porque hemos puesto a disposición... Pero busca la ley también, ¿no? Porque por algo que puede llegar a pasar. O sea, Diego, ahí, vuelvo a repetir, concurren muchos menores, no tan menores y no menores, pero o sea, es obligación del municipio de resguardar, digamos, la vida y la salud, sí, la integridad de las personas que concurren a dicho local bailable. De hecho, venimos apoyándolo hace mucho tiempo, poniendo a disposición nuestros ingenieros. Ellos también han respondido porque de lo que era Doctor John a lo que es ahora, él implementó un montón de medidas de seguridad. Y eso es verdad, siempre hubo buena predisposición de ellos de ir acompañando. Lo mejor es como que iban adelante nuestro y nosotros por atrás, por detrás de ellos, diciéndonos, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero no es que nunca hubo una negativa y siempre han invertido. Y bueno, pero bueno, hay que cumplir también con... ¿Recuerda una multa? No, no es elevada la multa, no recuerdo, sí, no es elevada. ¿Cuánto? ¿35? Creo que sí, sí, si mal no recuerdo, sí, sí. ¿15 días, digo, hábiles o con fines de semana también? No, corridos, corridos. O sea, los plazos administrativos siempre son hábiles, pero en este caso va a ser corrido la sanción, sí. Porque había también sabido a mí. Sí, sí, sí. ¿Cómo están respondiendo? ¿Cómo comenzó la semana hoy? ¿Comenzaste con algún mensaje, alguna notificación, algo? No, 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 no. ¿Están esperando que te entreguen ese informe donde incluya todos los datos que ustedes requieren? No, el informe ya está entregado. Solamente requerimos, sí, que, digamos, el OIPCA, que es quien controla, apruebe definitivamente el informe. Pero mientras, digamos, no esté aprobado definitivamente, lo que tiene que hacer cualquiera, no quiero hablar particularmente, es ir solicitando las provisorias. Porque se vencen las provisorias, claro. Pero cuando se vence la provisoria, tienen que ir a solicitar otro provisorio. Bien. ¿Y cómo están ellos con eso? Está bien, sí, supongo que esta semana se acercarán a, para cuando abran, tener otra provisoria. Bien. ¿Provisorias que duran cuánto? Eso lo dispone la inspectoria general al plazo. Pero suelen ser 15 días, o a veces 30, depende. Bien. ¿Me decís que hubo clausuras de comercios en los últimos días, me estás hablando, o en meses atrás? No, hablo de lo que hace, bueno, de junio de 2022 que estoy, obviamente los inspectores, o sea, trabajamos constantemente, pero sí hemos clausurado, hemos decomisado mercadería en mal estado, siempre estamos trabajando constantemente. Y, pero no lo da, o sea, el, digamos, ¿cuál es el fin? Proteger a la comunidad. Y si la persona cumple, no estamos, digamos, dando informaciones, una cuestión con el, con el, sí. Ahora, si la parte lo da a conocer, también está en su derecho de hacerlo. Es súper importante, siempre te digo, Diego, el derecho de defensa, o en su caso, no sería de defensa, sino de descargo ante las redes, o como lo quieran llamar. Bien, eso tiene que cumplir los 15 días, entonces, no pueden, no se puede levantar antes. No, 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 porque está como sanción. Bien. ¿Qué pasaría si no, no sé, OIVCA no determina esto, no lo cumple? No lo, digamos, no lo aprueba. ¿Habría una, no sé, una clausura definitiva? No, bueno, no me puedo adelantar a los hechos, no, yo supongo... ¿Cuál sería el final? Porque vienen de provisoria en provisoria, ¿no? No, bueno, supongo que están, digamos, dispuestas las condiciones para que se dé la habilitación definitiva. Qué buen ánimo de ambas partes para que se pueda salir de esa etapa provisoria. Sí, 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 totalmente. De hecho, Diego... ¿Y el edilicio también da para que se pueda ver un punto final en esto? Claro, el edilicio de ellos fueron acondicionando todo lo que es la medida de seguridad. El tema es que, lamentablemente o no, tiene una capacidad el edificio. Ok, ¿es ese? Ese es el punto y más... Bueno, obviamente, cuestiones de los decibelímetros. Bien. Perdón, los decibeles. ¿Bien? Eso mucho no estoy al tanto porque está al tanto inspectoria general, pero entiendo que los baños en Doctor John son para ambos sexos. Y bueno, para mí, no salvo que en algún momento haya algún inconveniente, algún acta y tenga que resolver, pero no habría problemas.